En Hacemos Comentarios, hoy estamos con un día muy especial porque nos visita, ¿sabe quién nos visita? Bernardo Gorrión Berge, cantante de tango. ¿Cuánto hace que no hay cantante de tango que se destaque? Y nos trajo un CD con toda su nueva música, al cual hoy presentamos acá. Gracias por estar acá, Bernardo. Gracias Juan Carlos por la invitación. Che, qué alegría, qué alegría verte acá, cenerte. Igualmente para mí. La verdad que le agradezco a mi viejo que ha hecho el nexo entre Hacemos Comentarios y mi persona. ¿Quién no conoce a Claudio Berge? No, no conoce nadie a Claudio Berge. O lo conoce a mucha gente, ¿no? No, pero más allá de que lo conozca la gente o no, a lo que me refiero es que le agradezco porque él me dio la posibilidad de conocerte y de estar acá con toda la gente. Mucha gente está viendo. Correcto. Mucha gente está viendo y aprovechaste el momento porque acá con este CD, lo largaste ahora ya, esto está caliente, mira, me quema, me quema. Acaba de salir, afortunadamente acaba de salir. ¿Y estos temas? ¿Cómo elegiste estos temas? En realidad es un repertorio que a mí en lo personal me gustó mucho, pero le gustaba más todavía a quien se encargó de hacer la dirección musical del disco que es el maestro Osvaldo Rizzo, Pichuquito. Ah, ah. Para quienes no lo saben, Pichuquito es uno de los grandes músicos que ha ejercido como pocos o como nadie, diría yo, el difícil oficio de acompañar cantores de tango, a pesar de haberse formado con grandes orquestas como Héctor Varela, como Orlando Tripo, Difulvio Salamanca, Miguel Caló, Alfredo de Ángeles. Todos los sectores. Estuvo con todos, con muy amores. Sí, conoce la cocina de estos. Claro, y la gente lo conoce y lo tiene identificado, por más que, aunque no sepa cómo se llamaba, o cómo se llama, porque lo ha visto muchísimos años en Si Lo Sabe Cante. Pichuquito ha sido la mano derecha de Roberto Galán en Si Lo Sabe Cante y en algunos otros proyectos que Pichu había, que Galán había emprendido, y es quien acompañaba a todos quienes iban a participar al programa de Galán. Con el bandoneón. O sea, la voz profesional, la canción tradicional, o sea, el tipo bárbaro. Correcto. ¿Y quién es Bernardo? ¿Cómo naciste en este? Parezco a Mirta de Gran, ¿estabas por tomar agua? No, no es que me... Bernardo es un muchacho que intenta hacer las cosas de la manera más profesional dentro de lo posible, que por sobre todas las cosas ama la música y ama el tango. Yo no es que canto tangos, digo canto con todo respeto y entre comillas, ¿no? Porque no me creo un gran cantante. Sí sé que hago las cosas lo más profesionalmente posible dentro de mis posibilidades y con todo el amor del mundo. A mí me gusta el tango desde siempre. Yo no es que canto tangos... Una cuna de tango. Claro, no canto tango porque está de moda ahora o porque, qué sé yo, podría cantar otros géneros, pero sin embargo me dedico a esto porque realmente es lo que me gusta. Y si me tuviera que definir, soy un tipo que intenta cantar tango de la mejor manera que pueda, pero por sobre todas las cosas con el corazón, que me parece que es importante en este género que es tan sentimental y tan sensible también. Yo tengo que ser sincero y ya escuché un par de temas y espectacular, espectacular. A mí lo que me gusta de este disco es que tiene frescura, Juan Carlos. Claro que sí. Tiene una onda fresca. ¿Qué es lo que queríamos lograr con Pichuquito? Sair del estereotipo del cantor de tango estructurado y darle un poquito más de onda tratando de adaptarlo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que estos días se hablaba de Gardel, se escuchaba a Gardel y no sé cómo lo puso la noche de estas, ¿no? Esta chica que está en la radio. Y realmente me hizo recordar la voz que tenía Gardel en la canción. Y vos tenés canción, vos tenés melodía en la voz. Y eso me hizo acordar a Gardel, ¿no? No, bueno. Separando la voz de las distancias. Entiendo todas las cosas. Pero el tango hay que sentirlo y hay que vivirlo e interpretarlo. Para nosotros... Es importante de todo esto. Para nosotros que somos cantores de tango, hablar de Gardel es hablar del número uno. Gardel es un tipo que tiene una particularidad. Vos cada vez que lo escuchás, y esto pasa con muy pocos cantores. Te gusta más. No, y además de que te gusta más, te das cuenta de que le encontrás una cosa nueva que no habías escuchado hasta ese momento. Técnicamente el tipo es brillante. Y digo es porque no parece que se haya ido. Y es brillante desde lo técnico. Y además, primero que el tipo inventó todo este circo, entre comillas, que aún sigue vigente. Pero vos te pones a escuchar las melodías que son complicadísimas, sean de él o sean de otros compositores, y el tipo las hace realmente como tienen que ser, sin dejar de interpretar. Gardel ha sido un gran cantante y un gran intérprete, que es lo más difícil de lograr en el arte de la música popular, por sobre todas las cosas. No, está. Meterse en el personaje que el autor de la letra quiso hacer. Correcto. Meterse en esa y lo ha hecho. Y vos te digo, te repito, yo lo colaboraba con gente acá en el estudio, la dicción que tenés. Es bueno conocer lo que se canta. Escuchar, cuando canta el cantante me está diciendo algo que yo quiero escuchar. Y eso es bueno, eso es bueno. Llega la gente. Mira, a mí como oyente me gusta siempre escuchar lo que el tipo está diciendo. Si yo no lo entiendo al tipo lo que está diciendo, no puedo meterme adentro de lo que me quiere transmitir. Y para mí es muy importante que se entienda lo que uno dice. En la escuela del canto se llama morder las palabras. Es lo que hacen los relatores, por ejemplo. Y es lo que hacen los tipos que hacen micrófono en forma permanente. Viste que los locutores, los periodistas, en la radio y en la tele... No te la agarras conmigo. No, tienen que hacerse entender. Entonces, ¿qué hacen? Exactamente. Exageran la articulación de las palabras, abriendo bien grande la boca y mordiendo las palabras para que se entienda lo que se dice. Sin descaro de escuchar la música que te sigue. No, por supuesto. Que te corre, ¿no? Por supuesto. Es un conjunto. Pero la dicción, para mí como oyente, es fundamental. Y trato de que se me entienda lo que canto, por supuesto. Lo sé. Muy bien. Y lo más lindo que nos lo va a hacer después. Usted va a degustar en el programa de hoy, más que nada, un tema muy lindo. Ya estamos viendo algunas imágenes. Están viendo ya, mientras charlamos, vemos cómo interpretás. Pero luego, en sucesivos programas, vamos a ir poniendo un par de estas canciones más que no vas a hacer ahora en un ratito. Así que te agradezco mucho. Con todo gusto. Te felicito por este lanzamiento. Bernardo Gorrión Berger, Pichuquito y yo, Tango. Así se llama el disco. Qué bardo, qué lindo. Es un placer. Un placer haberte conocido. Igualmente. Estés acá lanzando este disco. Y bueno, y gracias. Una vez más, gracias. A ustedes, Juan Carlos. A toda la gente, muchísimas gracias por el recibimiento. Entonces, Bernardo Gorrión Berger. Gorrión porque sos el hijo del gran Claudio Berger. No, Gorrión es porque quisimos, de alguna manera graciosa, decir que, como los pajaritos cantan, el Gorrión es el más humilde de todos, el que casi no canta. El que siempre es discriminado. Pero va a cantar. El que al lado del cardenal no figura. El que al lado del solzal menos figura. Al lado de la calandre tampoco. Comil. Le va a poner el mixto jaulero, pero quedaba feo. Gorrión es más simpático. No sé Gorrión de Pared, justamente, pero bueno, el Gorrión de Buenos Aires. Exactamente. Pero hacemos comentarios, disfrútelo. Que tienen tus labios, cariñito mío, tus labios tan fríos que me hacen pensar que ya no me quieres lo mismo que antes, te sí que capricho, te pudo cambiar. Vení, no te vayas, mírame en los ojos, no tengas enojo, no digas que no. Dame un beso grande que queme mi boca, no ves que no puedo vivir sin tu amor. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Bésame, alma mía, lo mismo que ayer. Mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios, me muero de sed. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Yo sé que te han dicho de mí muchas cosas, mentiras que fueron el mal de los dos. Y vos, cariñito, te has puesto celosa, te has puesto celosa, no ves como sos. De nuevo yo quiero mirar tu sonrisa, que ponga en mis nubes un rayo de sol. Dame un beso grande, sin pausa y sin prisa. No ves que no puedo vivir sin tu amor. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Bésame, alma mía, lo mismo que ayer. Mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios, me muero de sed. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Bésame, alma mía, lo mismo que ayer. Los celos no pueden matar un cariño. Tus labios son míos. Bésame otra vez. Los celos no pueden matar un cariño.